También de cómo el director de prisiones, Ismael Paniagua, negó que haya condiciones de hacinamiento en los centros de corrección y rehabilitación del nuevo modelo, destacando que el sistema penitenciario es un referente y garante de la reforma. Dice también que avanza el proyecto de eliminar la cárcel La Victoria y convertirlo en un centro del nuevo modelo penitenciario. En los centros de corrección y rehabilitación no hay hacinamiento. Y todo privado de libertad aquí en Santiago, en los tres centros, y en los 22 centros que tenemos en todo el país, todos tienen derechos a la dignidad. A propósito del tema, agregó que son más de 9.000 los internos en el nuevo modelo penitenciario y se les suple de todas las necesidades. Asegura Ismael Paniagua que, como su nombre lo indica, el nuevo modelo penitenciario es nuevo y ha traído las mejoras que los nuevos tiempos aportan a las cárceles. Asimismo, en respuesta a rumores de que Marlene Martínez aún ha sido trasladada al centro de corrección y rehabilitación de Rafael Mujeres, aseguró que su retorno se ejecutó de inmediato tras el regreso de las demás internas. Gracias.